Desde el ataque masivo que sufrió un hincha Atlético Nacional en el Metropolitano, hasta la respuesta de la I Mayor sobre el posible amaño de partidos en las últimas jornadas, este es Noticiero Camilo MD. Como están paseros, sean todos bienvenidos a un nuevo Noticiero Camilo MD de día martes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana. Y arrancamos este video no sin antes recomendarte el video que subió Camilo MD el día domingo, contándote cuál fue la mejor Copa Libertadores que tuvo cada equipo colombiano. Todo esto luego de la increíble hazaña del Deportivo Pereira que logró quedar entre los 8 mejores equipos del continente. Si quieres saber cuál fue la mejor Copa Libertadores que ha disputado tu equipo, te dejaré este grandioso video por acarrear una pestañita para que le des clic, o si deseas verlo después de informarte de las noticias, también te la voy a dejar al final de este video. Pasamos ahora sí con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 12. La jornada arrancaría con una increíble goleada del América de Cali al Boya Cachico por 5 a 0, con goles de Cristian Barrios, Luis Mosquera, Andrés Sarmiento y doblete de Adrián Ramos. Para el día domingo independiente Santa Fe recibiría Alianza Petroler y perdería por 1 a 0 con gol de Edwin Torres. Luego Júnior de Barranquilla recibiría Atlético Nacional y empatarían a un gol, anotación para el equipo barranquillero de Carlos Baca y para Nacional de Álvaro Angulo. Atlético Huila por su parte recibiría Águilas Doradas en un partido que también quedó empatado a un gol, para el equipo local marcaría Wilfrido de la Rosa y para Águilas Doradas Wilson Morelos. Y el último partido de la jornada dominical sería entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima, partido que ganó el equipo visitante por 2 a 1 con goles de Brian Hill y Diego Erazo, mientras que para el Deportivo Pasto marcaría Darwin López. Para el día lunes tendríamos otros 4 partidos, primero Envigado ganando su primer partido en la liga contra Jaguares por 1 a 0 con gol de Jangel Palacios. Luego Unión Magdalena recibió a Alonso Caldas y empatarían a un gol, con anotación para el equipo local de Roberto Hinojosa y para Alonso Caldas de Johar Mejía. Luego Bucaramanga recibiría al Deportivo Pereira y también empatarían a un gol, para el equipo local marcaría John Córdoba y para el Pereira Carlos Ramírez. Mientras que el último partido el día lunes también quedaría empatado a un gol entre Medellín y Millonarios, para el equipo local marcaría Joaquín Varela y para Millonarios Daniel Ruiz. El último partido de esta fecha número 12 se disputó el día de hoy martes entre la equidad y Deportivo Cali a las 8 y 20 de la noche. Seguramente para el momento que estés viendo este video ya sabrás cómo quedó ese encuentro, así que te agradecería que me dejes el resultado acá en los comentarios. A falta solamente de este partido entre la equidad y Cali, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Águila Dorada sigue siendo el líder del campeonato con 23 puntos, seguido de América de Cali con 22, tercero Nacional con 21, cuarto Medellín con 21, quinto Santa Fe con 19, sexto Alianza con 18, séptimo Junior con 17, Atlético, Huila, Bucaramanga y Millonarios cuentan con 16 puntos, Once Caldas y Magdalena tienen 15 puntos, Deportivo Paso tiene 14, Tolima tiene 13 puntos, Cali y Pereira tienen 12 puntos, Boyacachico tiene 11 puntos, La Equidad tiene 10 puntos, y en las últimas dos casillas del campeonato, Envigado y Jaguárez tienen 8 puntos. A pesar de que la jornada número 2 se apenas acabó el día de hoy martes, mañana miércoles ya arranca la fecha número 13, el primer partido será entre Boyacachico y Junior de Barranquilla a las 4 de la tarde, Águilas Doradas enfrentará a la América a las 6 y 10 de la tarde, y Nacional va a recibir a Santa Fe a las 8 y 20 de la noche. Para el día jueves tendremos 4 partidos más, Pereira 1 y Magdalena a las 4 de la tarde, Tolima en Vigado a las 5 y 45, Bucaramanga Pasto a las 6 y 10, y Millonarios Huila a las 8 y 20. Los últimos 3 partidos de la fecha número 13 serán el día viernes, empezando con Jaguárez Alianza a las 4 y media de la tarde, Once Caldas Equidad a las 6 y 40, y Cali y Medellín a las 8 y 50. Pasamos ahora con el resumen de las declaraciones más importantes que dieron los entrenadores luego de la fecha número 12. Arrancamos con el partido entre Medellín y Millonarios, el primero en hablar fue Alfredo Arias, entrenador que luego de empatar 1-1 contra Millonarios, aseguró en la rueda de prensa que se siente orgulloso de su equipo. Voy a resumir en algo más que un análisis, lo orgulloso que me hicieron sentir hoy mis jugadores, verdad, orgullosísimo. La medida de una actuación a veces de un equipo, tiene que ver con que enfrente hay otro, y que equipo. Y a ese rival, no sé si siempre lo llevan al juego que tuvo que hacer hoy Millonarios, los rivales, verdad. Entonces por eso estoy orgulloso. Por su parte, Alberto Gamero aseguró que se enfrentaron contra un rival muy bravo y que a pesar de que no se están dando los resultados, van a pelear hasta la última fecha. Hoy el partido es muy importante, pero tenemos que acordarnos que ya el miércoles otra vez, el jueves otra vez tenemos partido en Bogotá, y después el domingo otra vez aquí. Si nosotros no rotamos la gente, si nosotros no le damos responsabilidades a aquellos que no están jugando, pues se nos va a reventar el grupo. Hoy porque sacamos un resultado importante ante un gran equipo, pero si el equipo hubiera perdido, lo mejor era por qué sacaron a los tres jugadores que jugaron allá. Y uno lo que trata siempre, primero la integridad del jugador, y segundo de que, como te dije, los que no están jugando, que sepan que en cualquier momento van a tener la oportunidad, y que entren, yo creo que como entraron ellos en el segundo tiempo. En el partido Junior Atlético Nacional, que también quedó empatado a un gol, el primero en hablar fue Arturo Reyes, el cual aseguró que a pesar de que el equipo quería ganar, hay partidos que se presentan de manera diferente. Creo que rivales como estos nos obligan a estar más equilibrados, eso quiere decir que la cantidad de hombres que vayan al ataque, debe haber una estructura bien armada, bien sólida, para poder defender los contraataques. Así que vuelvo y repito, como lo dije en alguna de las preguntas anteriores, este partido con rivales como estos nos brinda una información muy importante. Por su parte, William Amaral, entrenador de Atlético Nacional, aseguró que fue un muy buen partido, y que a pesar de que Junior comenzó presionando, Nacional respondió muy bien. Normal, nadie presiona todo el tiempo, nadie domina, nadie controla, el partido de dos equipos grandes, muy bien jugado, creo que nosotros, el Atlético Nacional, merecía salir de la primera mitad ganando el partido, estuvimos muchísimo mejor, reaccionamos muy bien. Después del gol, un gol muy polémico, como previé yo antes del partido, y claro, pienso que el resultado es corto, para lo que el equipo hizo, durante todos los 90 minutos, pero todos juntos, seguramente nosotros estuvimos mejores, y merecimos salir de aquí con la victoria. Lucas González, entrenador de la América de Cali, luego de golear 5 a 0 a Boyacá Chico, y quedar co-líder del campeonato, aseguró que el equipo hizo un partido bastante bueno, y que cada vez se acercan más a su estilo de juego. Creo que hemos hecho un partido bastante bueno, mucho más cerca de lo que queremos ver, similar al que hicimos contra el Deportivo Cali, es bonito poder volver a repetirlo aquí, en frente de nuestro público, y en frente de nuestros hinchas, que les tocó sufrir un poco al inicio, tener ese trago amargo de la eliminación de Copa, sobre todo que nos dolió tanto a todos, pero que ahora lo puedan disfrutar, con dos partidos consecutivos, y ocho goles en esos dos partidos, creo que es bastante positivo, y me alegra mucho por ellos. Y por último, Uber Boer, entrenador de Independiente Santa Fe, luego de perder en condición de local, contra Alianza Petrolera, aseguró que local casi siempre sacan los resultados, pero que esta vez le costó, y solamente queda pasar el trago amargo. No hemos tenido soluciones, es algo que se lo he conversado con ellos, donde necesitamos que las variantes tengan un revulsivo, creo que hemos encontrado un once, que ha sostenido un buen nivel, pero no estamos teniendo nosotros un revulsivo, o una irreverencia en el juego, en las variantes, y eso hoy fue un día que costó, anteriormente se ha sacado resultado, pero no ha sido lo que esperamos nosotros todavía. Hablando de entrenadores en el fútbol colombiano, Deportes Tolima ya oficializó su nuevo entrenador, luego de la salida de Juan Cruz Real, y que casi se oficializara la llegada de Alexander Guimaraes, al final las negociaciones que sí llegaron a buen puerto, fueron las que hicieron con David González, el ex entrenador e ídolo de Independiente Medellín, tendrá una segunda oportunidad en la liga colombiana, tomando las riendas del equipo pijado, que se encuentra bastante comprometido en la tabla de posiciones. A pesar de que no se habla mucho en este noticiero, de la categoría B, las noticias que cada rato salen del Deportes Quindío, siempre son negativas, un día puedes ver a los jugadores, agarrándose a puños con los hinchas, otro día puedes ver que a los jugadores los roban por la calle, y ahora lastimosamente los hinchas se han metido también con el entrenador Oscar Héctor Quintabani, colocando este tipo de grafitis en las calles de Armenia, en las cuales piden la salida de Quintabani, pero de paso mandan un mensaje subliminal, colocando el dibujo de una tumba al lado de su nombre. Uno que también estuvo muy cerca, si es que no recibió este tipo de amenazas en su momento, fue Lucas González, entrenador de la América de Cali que ustedes recordarán, fue totalmente criticado y repudiado por toda la hinchada, por los resultados que se estaban presentando con el equipo al principio del campeonato. Después de esto, los jugadores salieron a respaldar a Lucas González para que no lo sacaran del equipo, y desde entonces América de Cali no sabe lo que es perder. Ahora en redes sociales no se encuentran críticas a Lucas González, sino solamente halagos. Sobre este tema le preguntaron a Lucas González en la rueda de prensa, luego de golear 5-0 al Boyacá Chico, y esto comentó. Qué bueno lo que le gritan, ya el grito cambió, y ahora es profe, era molestando. Sí, sí, esa es una de las mejores que he escuchado, la otra es, es fuerza Lucas, perdona que nos comimos la Z, ¿no? Hablando de esta goleada de la América de Cali, seguramente te has dado cuenta que en las últimas jornadas se vienen presentando un montón de goleadas increíbles que no son muy habituales en el fútbol colombiano. En la jornada de Clásico, Junior le metió 7 al Unión, después Nacional le metió 5 a la Equidad, después Junior volvió y le metió 5 a Alianza, América le metió 5 al Boyacá Chico, y muchos otros resultados más. Por esta razón, bastantes personas en redes sociales, viendo lo que sucedió en la Liga Boliviana, la cual fue suspendida por todo el tema de amaño de partidos, se empezaron a preguntar en redes sociales si estará pasando algo en los equipos colombianos, que últimamente se están dejando meter muchos goles. Por esta razón, el diario El Tiempo entrevistó a Fernando Jaramillo, presidente de la Di Mayor, y le preguntó qué opinaba él y la entidad sobre estos resultados atípicos que se han presentado en el fútbol colombiano. Sobre eso en particular no le puedo comentar nada, hay informaciones del pasado que han sido de conocimiento público, pero al menos en este campeonato no se ha reportado ninguna irregularidad. Tenemos dos sistemas de alerta, tanto en la Liga como en el torneo de la B, monitoreamos de manera permanente todos los partidos, se han abierto investigaciones, incluso algunas están en curso, y por obvias razones no puedo comentar, pero los sistemas para evitar amaño de partidos están presentes y vigentes. Y hablando de la categoría B, la imagen más llamativa de la jornada se presentó justo el día de hoy martes, en el partido entre Patriotas Boyacá y Orso Marzo. Lastimosamente la interna del equipo boyacense no se encuentra muy bien, por lo cual su entrenador Jonathan Rizueño minutos antes de arrancar el partido, advirtió a todos sus jugadores y les dijo que al mínimo error los iba a sacar. Amenaza que no gustó mucho a sus jugadores, por esa razón Santiago Córdoba al momento de anotar el primer gol del partido que ponía en ventaja al equipo local, luego de celebrar con sus compañeros se acercó hasta el banquillo donde estaba su entrenador, y frente a todo el mundo lo amenazó diciéndole sacame ahora. Desafortunadamente para Córdoba su entrenador le hizo caso, y apenas al minuto 26 luego de haber marcado gol lo terminó sacando. En las imágenes del partido se puede ver como Córdoba sale supremamente enojado, casi se va a los puños con su entrenador, y al final decidió irse a los camerinos cogiendo a patadas todo lo que se encontró. Uno de los partidos más llamativos de esta jornada por el presente de ambos equipos era Junior contra Atlético Nacional. Encuentro que en la cancha fue bastante apretado y terminó quedando 1-1, tuvo dos imágenes bastante llamativas tanto dentro como fuera del estadio. La primera tiene que ver con la presencia de Milán, el hijo de Shakira, en el estadio metropolitano con su camiseta del equipo tiburón, viendo el encuentro junto a algunos amigos. Muchas personas también especularon que Shakira podía haber estado también en el estadio, pero esto es mentira. Y la imagen negativa de este partido se presentó a las afueras del estadio, cuando un grupo bastante grande de hinchas del Junior lograron identificar a un hincha Atlético Nacional que se había infiltrado en el estadio, y sin mediar palabra fueron todos directamente a golpearlo. Afortunadamente la policía logró reaccionar a tiempo, pero lastimosamente la policía reportó que este hincha Atlético Nacional no solamente recibió golpes, sino también heridas con arma blanca. Y para finalizar con este noticiero KAMILMD, tenemos dos videos que también tienen que ver con hinchas. El primero se presentó en el estadio Nemesio Camacho el Campín, luego del partido en el cual Santa Fe perdió 1-0 contra Alianza, al momento de irse a los camerinos en la tribuna occidental se presentó un problema con un hincha que no paraba de insultar a José Aja, defensor central del equipo cardenal, el cual al escuchar los insultos decidió ir directamente a encarar al hincha y tuvo que ser contenido por gente de seguridad. En los videos compartidos en redes sociales se puede ver como José Aja invita directamente a ese hincha a pelear y como otros hinchas de Santa Fe critican al hincha que le está gritando a Aja, asegurando que no hay razones para criticar a ese jugador. Y por último tenemos imágenes que se presentaron en la ciudad de Cali, en una reunión entre líderes del Frente Radical Barra del Deportivo Cali y del Barón Rojo Sur Barra del América de Cali, junto a la alcaldía para poder lograr un convenio de paz. Pero desafortunadamente y a la vez curiosamente, esta reunión por la paz entre ambas hinchadas casi termina en pelea. En los videos compartidos en redes sociales se puede ver como los hinchas del Deportivo Cali increpan a los del América, seguramente por haber hecho comentarios que no les gustaron a ellos. Asimismo los hinchas del América respondieron a los del Cali y al final la reunión tuvo que ser suspendida. Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tú noticiero que a mí le me dé. Dicho eso señores, pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. Espero de tu corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides de regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis. ¡Gracias!